La monarca intenta volver a la normalidad, bien reconocido es el cariño y el afecto de la reina Isabel II por los perros. A lo largo de su vida, la gran monarca británica tuvo alrededor de treinta perros quienes fueron sus compañeros leales en sus años y, ante el hecho que sacude sus ánimos en el presente, ha podido encontrar refugio en ellos. Se ha desvelado, en los últimos días que mientras se encontraba a la espera de la mejora del duque de Edimburgo cuando éste se encontraba hospitalizado, Isabel solo contaba con la compañía de Candy, la perra descendiente de Susanne, su gran amiga. Comprendiendo la situación y sabiendo que el amor de las mascotas sube la serotonina de la reina, el príncipe Andrés aprovechó la oportunidad. Con el fin de darle luz a los días garises, Andrés le regaló a la reina Isabel II dos cachorros Corgi, uno de ellos con mezcla de Datsun para que pudieran ser, junto a Candy, los fieles compañeros de la longeva monarca ante los obstáculos que le ha puesto la vida. Según comentaron desde el entorno de Isabel II, la reina no contaba en sus planes con agrandar su familia canina ya que el temor del paso del tiempo y que los animales puedan quedarse solos la invadía pero el regalo de su segundo hijo le cambió los planes. Las nuevas adquisiciones de la familia real británica ya tienen nombre y fueron elegidos por la reina Isabel II. Uno de los Corgi se llama Fergus, como manera de homenajear a la memoria de su tío y el otro fue bautizado como Mwick, tal como el lago del castillo de Balmoral. Fuentes cercanas a la realeza británica indican que, desde la partida de su gran amor, el duque de Edimburgo, la reina Isabel II busca despejar su mente dando paseos diarios por Frogmore House y a sus caminatas va acompañada con Candy, Fergus y Muit.